y bienvenidos a mundo están al mundo llenas contestando a las preguntas subí un vídeo porque ya he mencionado que los vídeos cortos que son tipo son youtube short son para mantener activo el canal para cualquier otra cosa no bueno en uno de los vídeos subí un vídeo en el cual está una persona y hace un supuesto desdoblamiento en una persona me menciona que si las camas realmente pueden llegar a captar este tipo de imágenes o situaciones en las cuales se desdobla las cámaras de visión infrarroja obviamente lo estoy mencionando o hablando dentro de mi limitada intuición porque obviamente inclusive hasta un tiempo medité para poder ver o poder llegarme a topar con cuál sería la cámara ideal estoy hablando desde mi limitada intuición las cámaras de visión nocturna o infrarrojas son muy buenas si pueden captar cosas que a simple vista nosotros realmente porque es de noche y no podemos ver si captan pero la mejor solución para poder en este caso grabar estas entidades cuando uno ya sabe a dónde se posan o cómo se ven o situaciones como ver seres desencarnados o poder ver si una persona se desdobla en caso dado vendrían siendo las cámaras térmicas se han ido a meter a en este caso a ya sea lugares abandonados o lo que viene siendo este lo clásico panteones para tratar de grabar estas situaciones con cámaras térmicas de calor y estas estas cámaras si captan pero ponen lo que la imagen muy oscura o negra la cámara térmica que cuando estuve meditando yo porque también me dio curiosidad así como hay hay una cámara especial según para poder captar lo que es el aura el color del aura de la persona dijo según también hay una cámara que sería siendo la ideal para captar este tipo de fenómenos o entidades veneración o la cámara térmica de detección de gas no la de la de calor esa sería la cámara ideal según mi límite de intuición recalco reitero esa sería la ideal lo único malo lo único que afea a esta cámara o que hace que la verdad se aleje de uno es el precio porque los precios si están muy muy elevados y cuando inclusive quería checar el adquirir una el precio está alto y en ese que en hace más de dos años necesitaba uno estar dado de alta como empresa bueno tal vez por equis oye situación porque a lo mejor unas personas podrían ocupar este tipo de cámaras para otro tipo de situaciones que no serían tan legales así lo dejamos no se le vende a cualquier persona eso estoy hablando hace más de dos años a lo mejor que ahorita ya es distinto y ahora son más fáciles de adquirir las prioridades de que las térmicas son muy caras estaban en ese tiempo como más de 200 mil o 300 mil pesos más o menos para que se den una idea de cuánto cuestan porque si están tan algo están las caras no es como comprar una de visión nocturna de esas para de esas para cuidar el hogar y te grabas durmiendo y puedes ver cuando sale tu alma o regresa tu alma cuando está uno dormido inclusive eso se puede llegar a ver se puede llegar a ver cuando tienen que evidencia cuando sale el alma y obviamente no que el alma se quede en esta misma dimensión si no se va a la quinta dimensión es decir lo puede llegar a pasar y eso uno lo puede ver y si tú en una cámara como ésta es mucho que muchísimo que mejor y otra cosa por decir vendría siendo lo que es obviamente todos conocen conocen lo que es tesla no los coches estos eléctricos y para detectar cuando hay este tipo de entidades para que los pueda rastrear ven haciendo los coches porque inclusive hay un vídeo en el cual están con un coche tesla están pasando a un costado de lo que viene siendo un panteón y los mismos sensores que vienen siendo de proximidad detectan las figuras que es una persona que se está atravesando o está cerca del coche hace esta detección probablemente detectan figuras o sea si se pasa a un animal igual te lo va a detectar como un animal pero en este caso detecta la figura o aspecto de una persona que está ahí esto también podría servirles a personas que les interese este tipo de situaciones de grabar situaciones paranormales bueno eso sería todo por este vídeo suscríbete a este canal dale me gusta el vídeo